¿Qué es la Sagrada Escritura? Son signos. Hay signos en la Biblia para que la generación a la que le toque vivir el Apocalipsis sepa que está en el Apocalipsis. Y no solamente simplemente porque lo sepa, sino porque el Apocalipsis será algo tan terrible que ese libro será un consuelo. Ellos verán que están sufriendo mucho, pero al mismo tiempo dirán, esto estaba ya predicho. Y verán cómo se va cumpliendo cada una de las profecías que aparecen en la Biblia. Por ejemplo, el anticristo les perseguirá, pero ellos verán la figura del anticristo perfectamente delineada en las páginas de los libros que hemos leído desde hace siglos y siglos. Por ejemplo, habrá una terrible hambre, pero ellos dirán, efectivamente, aquí aparece que por el hambre, la guerra y las bestias, una cosa bastante misteriosa, morirá una tercera parte de la humanidad. Es decir, los sufrimientos serán muy grandes, pero ellos tendrán también la completa seguridad de estar viviendo un tiempo bíblico, un tiempo predicho, un tiempo que, como verán que se va a ir cumpliendo, sello tras sello, copa de la ira tras copa de la ira, también saben, con la misma seguridad, que van hacia la victoria de Cristo, hacia el triunfo del bien. Por eso, tanta gente a lo largo de la historia ha leído el libro del Apocalipsis y no se han cumplido todos los signos que aparecen allí. Se podía cumplir alguna vez parcialmente algún signo, pero no todos. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial había una figura, la de Hitler, que recordaba totalmente a la del anticristo, totalmente. Había guerra, toda Europa y parte de Asia. Había después otra serie de penalidades, pero no se cumplía el resto de los signos. No hubo peste, no hubo el asteroide que caerá, porque dice la Biblia que una montaña humeante caerá sobre el mar y la tercera parte de las aguas se convertirán en sangre. Pues, evidentemente, una montaña humeante que cae sobre el mar es un asteroide, un meteorito, lo que sea, eso no ocurrió. Ni tampoco murió la tercera parte de la humanidad. Es decir, se dieron algunas cosas que sí que eran como prefiguraciones del Apocalipsis. Pero ninguno de los signos se dio en plenitud y, sobre todo, no se dieron el resto de los signos. Porque la guerra, pues es una cosa muy amplia. Pero si Dios nos ha dicho que este es uno de los signos del fin del mundo, es porque será una guerra totalmente distinta, mucho peor, mucho más extensa que cualquiera que hayamos vivido. El anticristo, ha habido muchas figuras que han sido anticristos, pero cuando se habla de el anticristo es porque uno será el anticristo por antonomasia. Aquel ante el cual todos los demás, Hitler, Nerón, Napoleón, Stalin, Pol Pot, parecerán meras figuras de lo que propiamente se estaba prediciendo. Así que, sabemos lo que va a ocurrir, unas cosas de forma clara, morirá una tercera parte de la humanidad por la guerra y otras causas. Hay otras cosas que no sabemos cómo se interpretan. Por ejemplo, el signo del anticristo será el 666, pero nadie sabe cómo hay que interpretar ese número. Cuando llegue el momento, quedará claro, ah, era esto. Y todos los cristianos lo sabrán. No será algo que habrá que descubrir a través de complicados cálculos. No, no, el 666, perdón, el 666, se dio como signo. Luego, no puede ser algo que solamente puedan descubrir unos pocos entendidos. Así que, como vemos, el apocalipsis tiene partes muy claras, partes de facilísima interpretación, muy concretas. Habrá un terremoto en Jerusalén y morirán este número exacto de personas. Eso es un signo claro. Y otras partes que son indescifrables hasta que llegue el momento. El 666, por ejemplo, es uno de ellos. O cómo interpretar que se abre la puerta del abismo y salen unos seres con cuerpo de caballo, cabeza de león y cola de escorpión. Solo lo sabremos cuando llegue el momento. Entonces, sabremos si es algo metafórico o es algo más literal. Después, hay cosas dudosas. En medio de lo que sabemos con total seguridad y de lo que es imposible saber hasta que llegue el momento, hay cosas más dudosas. Por ejemplo, he puesto antes el versículo de una montaña humeante caerá sobre el mar y la tercera parte de las aguas se convertirán en sangre. ¿Significa que la tercera parte de las aguas se convertirán en sangre o significa que cae un asteroide y que simplemente se tiñen de rojo? ¿O significa el mar que es la multitud de los pueblos y que cuando se dice que se tiñen sangre a la tercera parte de las aguas es que la tercera parte de la humanidad sufre la guerra? Pues no está claro. No está claro porque hay otro versículo en el Apocalipsis en que se dice que hay una mujer tumbada junto al mar. Y después, más adelante, San Juan nos dice que esa mujer es la gran Babilonia, una ciudad que ha extendido el pecado por todas partes. Y le dice el ángel, y el mar que ves al lado es el mar de las gentes, de todos los pueblos que están junto a ella. Con lo cual, hay cosas seguras cuya interpretación no hay la menor duda. Hay cosas que no hay forma de saber y hay cosas dudosas. El error viene cuando alguien está convencido, ahora estamos viviendo el Apocalipsis, y trata de buscar algún detalle en el mundo que case con esos versículos. Ese es el error. Buscar algún detallito, eso no vale. Son signos claros, evidentes, que todo el mundo tiene que entender que son... Por ejemplo, cuando vino el Mesías a la tierra, los profetas lo habían predicho. Todo el mundo veía claramente que Jesús podía ser el Mesías. Todo el mundo veía que él estaba haciendo curaciones, expulsando demonios, etc. No era algo solamente al alcance de unos pocos entendidos. Muchas personas se preguntan si el Apocalipsis coincide plenamente con el fin del mundo. Yo siempre había identificado el fin del mundo con el Apocalipsis, como siempre se ha hecho normalmente. Pero en los últimos decenios ha aparecido toda una corriente de pensamiento que distingue entre fin de los tiempos y fin del mundo. El fin del mundo sería el final absoluto de la historia, cuando ya vendrá Jesucristo y se producirá la resurrección de los muertos. Mientras que el fin del mundo, dicen algunos, sería una especie de Apocalipsis previo, pero después hay un tiempo de paz, de prosperidad para la Iglesia. Yo debo decir que al principio la idea me resultó un poco chocante, pero es cierto que en el Apocalipsis capítulo 20, desde el versículo 1, hay un texto bastante curioso que yo nunca había sabido cómo interpretarlo. Dice así, Apocalipsis 20, versículo 1. Luego vi a un ángel que bajaba del cielo y tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Dominó al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por mil años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso encima los sellos, para que no seduzca más a las naciones hasta que se cumplan los mil años. Después tiene que ser soltado por un poco de tiempo. Bueno, este versículo ocurre después ya que el Apocalipsis nos ha hablado de los distintos castigos que caen sobre el mundo. Los sellos, las copas de la ira, etc. Sí, no iría contra la doctrina católica el que afirmara que hay una especie de fin de los tiempos, de grandes castigos, de apocalipsis, digamoslo así, y después un tiempo de mil años en el que el dragón es encadenado, en el que la iglesia tiene una época de esplendor, de paz, de progreso, y después que vendrá ya el fin definitivo del mundo. Es cierto que es un versículo que nunca ha estado claro cómo interpretarlo. Nunca ha estado claro. Lo único que se puede afirmar desde un conocimiento profundo de las Escrituras es que cabe, cabe esta tesis dentro de la teología católica y dentro del texto de la Biblia. La verdad solo la conoce Dios. Hay mucha gente que ahora cree ver signos que avanzan en esa dirección. Bueno, la iglesia no ha dicho nada. La iglesia no ha dicho nada porque mientras uno no contradiga lo que está dicho en las Escrituras, no hay magisterio acerca del apocalipsis. Es un texto oscuro en muchas partes, cada uno que lo interprete como crea conveniente. No hay magisterio sobre el apocalipsis. Esto es una cosa curiosa. Lo hay sobre muchos aspectos de la moral, sobre muchos aspectos de cristología, de mariología, de la eclesiología, pero sobre el fin del mundo no. Creo que esto es positivo. El que la iglesia no haya querido meterse a hacer de exégeta en un texto oscuro. La iglesia con que se preserve la fe es suficiente. Y cuando a veces a la iglesia le preguntan acerca de un versículo, dice nosotros tenemos este versículo. Interpretadlo como vosotros creáis conveniente. Hoy día hay muchas apariciones marianas y la iglesia no tiene que decir la última palabra de cada una de ellas. Realmente investigar las cosas lleva mucho tiempo y tampoco podemos pretender dar una respuesta autoritativa a cada persona que en el mundo dice que tiene un mensaje de la Virgen. La iglesia en eso de un modo prudente actúa con un criterio selectivo de acuerdo a la relevancia. Allí donde un vidente ya atrae a una cantidad muy importante de personas, los pastores sí que ya se ven obligados por su responsabilidad a investigar si tal mensaje es creíble o no. Y muchas veces no se puede llegar a más. La iglesia muchas veces lo único que puede llegar a decir es esto es creíble. La persona vemos que es honesta, la persona vemos que no saca ningún lucro personal, que es una persona de oración. A veces no se puede llegar a más. Si alguien dice la Virgen me habla, ¿cómo puedo yo saber acerca de lo invisible? Otra cosa distinta es que la Virgen dé signos. Cuando la Virgen da signos, como es el caso de Lourdes o de Fátima, eso, claro, eso facilita totalmente el discernimiento. Y por eso esas dos apariciones fueron rápidamente aceptadas por la iglesia porque la Virgen María precisamente se encargó de que fuera clara su naturaleza a los pastores. Entonces la iglesia no entra en si las revelaciones privadas son verdaderas o falsas normalmente. No entra normalmente a dilucidar. Yo sí que veo que nosotros, los que creemos en Jesús, tenemos que tener mucho cuidado porque hoy día hay muchas personas que empiezan a enviar por internet mensajes y mensajes y mensajes. Hay mensajes claramente que son falsos porque son mensajes que rompen la unidad eclesial, que en el fondo son una crítica respecto a los pastores que lleva a la desobediencia, etc. Otros, su contenido no es contrario a la fe. Podría ser verdad. Sí que es cierto, hablando ya del tema del fin del mundo que es lo que nos ocupa hoy aquí, que en Fátima se dice en el tercer secreto que fue revelado en el año 2000 por el cardenal Ratzinger que había estado guardado en una caja fuerte del Vaticano sin darse a conocer en un sobre que había sido dictado por Sor Lucía. Sí que es cierto que se habla de la montaña, de los mártires, del Papa huyendo de Roma, del Papa teniendo que huir sobre cadáveres de sacerdotes, obispos y cardenales y que el Papa finalmente cae asesinado. En aquel momento en que se revela el secreto se da una interpretación, por supuesto no es dogma de fe, puede uno pensar que en vez de ser hechos del pasado como fue la interpretación que se da, más bien se refiere a hechos del futuro sin negar la primera interpretación, yo mi opinión personal es que el tercer secreto de Fátima, el de la montaña y todas las personas católicas que mueren, secreto que se puede consultar, yo lo he hecho en la página oficial del Vaticano, allí se colocó el texto e incluso se escaneó la hoja original para que nadie tuviera la duda de que la Iglesia había ocultado alguna parte, mi opinión personal es que la Virgen de Fátima dice durante la Primera Guerra Mundial si los hombres no dejan de ofender a mi hijo vendrá una guerra peor, esta guerra acabará, pero si los hombres no dejan de ofender a mi hijo vendrá una guerra peor y Rusia invadirá grandes partes de la tierra, eso ha sucedido, la Primera Guerra Mundial acabó, como dijo la Virgen, vino la segunda y Rusia, la Unión Soviética invadió muchas partes de la tierra, el problema es el comienzo de esa profecía, si los hombres no dejan de ofender a mi hijo, es decir, el mensaje de Fátima se circunscribe en la línea de los mensajes proféticos, Dios intenta cuando una sociedad entera se aleja de los mandamientos de Dios, se aleja de Dios mismo, se va convirtiendo en algo más perverso, Dios intenta primero acercar a esa sociedad así a través de cosas buenas, predicadores, determinados hechos espirituales, milagros, siempre hay una fase en la que Dios como buen padre intenta atraer a sus hijos para que abandonen el mal camino. Ahora bien, si de ningún modo sus hijos abandonan el mal camino y Dios, digámoslo así, ya ha acabado todas las posibilidades de atraerlos a través de la dulzura, de la bondad, llega un momento que da el castigo y no solamente eso, aunque no usar el castigo, llega un momento en que es necesario hacer una purificación. Dios hizo una purificación en el diluvio universal, Dios ha hecho más purificaciones a lo largo de la historia, ahí tenemos el caso de la invasión por parte de Asiria del reino de Judá, un historiador agnóstico simplemente dirá unos ejércitos de un imperio invaden un reino. los profetas nos dicen no, el imperio que hay al oriente Asiria puede ser todo lo poderoso que quiera, mientras Dios no permita que Judá sea invadida, este reino será independiente, el templo seguirá dando gloria a Dios. luego si los Asirios van a invadir este reino lo que tenéis que ver en eso es la mano de Dios, Dios lo permite como purificación y efectivamente después del exilio el pueblo de Israel volvió mucho más purificado, el castigo fue duro, el exilio pero después el pueblo de Israel abandonó la idolatría totalmente, se volcó mucho más en las Sagradas Escrituras entonces eso vemos que es una constante en toda la Biblia los reyes de Israel que se alejan de Dios son castigados es cierto que hay un castigo en el más allá es cierto que hay personas que solamente vemos el castigo lo veremos perdón en el más allá pero ya aquí en la tierra vemos muchas veces como las personas las familias o los pueblos enteros son a veces castigados sobre todo cuando los pecados llegan ya a cierto nivel eso es lo que podemos pensar de un modo razonable que va a suceder con toda la civilización del siglo XXI ¿por qué? porque esto no es que un país se haya alejado de Dios ni siquiera todo un continente realmente observamos como todo el mundo el entero planeta la civilización global en la que estamos cada vez está alejándose más de los mandamientos de la ley de Dios cada vez se va implantando más la vida sin Dios una vida en la que nos preocupamos del trabajo de tantísimas cosas la cultura el arte pero Dios no Dios se relega a la vida personal ya no la esfera pública y cada vez más esa esfera personal se está haciendo más pequeña eso es evidente en Europa Europa va camino de convertirse en un continente de agnósticos y ateos y cada vez más agresivos contra los creyentes en general y la iglesia en particular claro la vida es un tiempo de prueba si Dios ve que el tiempo de prueba en vez de mejorar a sus hijos los está empeorando lo lógico es que Dios intervenga si la sociedad se convierte en una máquina creadora de perversión de las almas lo lógico es que Dios destruya esa máquina el problema es que la máquina es la sociedad entera el problema es que no hay un aparato que esté haciendo peores a las almas el problema es que son los seres humanos los que todos juntos están malignizando las almas de los que se incorporan a esa sociedad yo por más vueltas que le doy cuando ya lo has probado todo la única solución es purificar y purificar a través del sufrimiento de la guerra de todas las cosas que aparecen en el apocalipsis en ese sentido ha habido ya muchos apocalipsis pequeños en la tierra la segunda guerra mundial fue un pequeño apocalipsis la revolución francesa y todas las guerras napoleónicas fueron un pequeño apocalipsis podríamos seguir revisando la historia yo pienso que ahora sí que nos acercamos a una etapa de purificación pero no de un país o de un continente de toda una civilización global y esa purificación va a tener que ser muy dura porque es que sobre todo lo vemos en occidente la mayor parte de las personas no solamente han abandonado a Dios eso ya empezó a ocurrir en los años 70 y 80 el problema es que ya han entrado en una fase de agresividad contra la santa iglesia de Dios yo me muestro muy pesimista acerca de lo que va a pasar en el futuro pero no pienso que esto vaya a suceder dentro de 200 años o de 100 años tal como ha evolucionado de rápido la sociedad yo creo que Dios va a intervenir en esta generación dejar una generación más entera o dos solo serviría para que las cosas se pusieran peor entonces yo creo que como padre él va a hacer lo posible para que esta maquinaria que lleva la condenación se detenga y creo que el tiempo que nos da no es que nos esté haciendo esperar porque si todavía nos da tiempo para la conversión todavía nos da tiempo para cambiar y en cierto modo siguiendo el esquema bíblico también deja pasar un poco de tiempo para que la copa de la iniquidad se colme y así sea tan evidente que él tiene que intervenir que pueda hacerlo de una forma de una forma ya integral perfecta y que esté justificada o sea llega un momento en que hasta los mismos pueblos reconocen sí dios fue duro pero estaba justificado hay momentos en que la corrección puede ser más parcial más pequeña no tan severa pero hay otros momentos en que dios deja que la copa de la ira se llene para así poder hacer las cosas desde los fundamentos nuevas ese es el caso de la segunda guerra mundial clarísimamente y europa mejoró europa después de la segunda guerra mundial es mucho más moral mucho más cercana a dios de lo que lo había sido a principios del siglo 20 eso se ve sobre todo en materia sexual pornografía etc la europa de la posguerra se volvió mucho más religiosa eso está clarísimo pero después a partir de los años 70 finales de los 60 comienza a ver todo un movimiento en el que empieza a llamarse a la juventud a la rebelión a seguir caminos contrarios a la religión caminos de pesimismo de ateísmo fue la época dorada del comunismo en las universidades entre los intelectuales y eso acabó extendiéndose ya a toda la población pero el cambio fue en los años 70 podía haber seguido la sociedad de europa y estados unidos viviendo de un modo más vamos a decirlo así puritano en todos los aspectos yendo a misa honrando a dios etcétera hasta el año 2020 sí sí pero de hecho empezó a cambiar en ese momento porque hay una persona que actualmente va a misa hace su ratito de oración hace un retiro espiritual cada año es buena y en un momento de su vida empieza a alejarse empieza a enfriarse empieza a cambiar la libertad humana el libre albedrío pero eso no es matemático no tiene que ocurrir a un ser humano en este momento de la vida puede ocurrir ahora o puede ocurrir 10 años antes o puede ocurrir 20 años después o puede no ocurrir nunca lo mismo que pasa con las personas pasa con las sociedades europa y estados unidos comenzaron a cambiar en los años 70 podían haberlo hecho 40 años después o nunca o antes de hecho fue así pero desde luego lo que está claro es que hemos abandonado los caminos de Dios yo entiendo que si nos está viendo alguna persona que es no creyente que es atea pues no esté de acuerdo para nada en lo que yo estoy diciendo él dirá no no la sociedad del siglo XXI va en esta dirección de liberalidad sexual de que la religión cada vez quede más reducida en su ámbito y en el número de personas que creen en ella etcétera yo lo veo bien estoy contento y feliz y no pasa nada aquí y ya veréis como no pasa nada en el mundo yo entiendo esta forma de pensar pero también el ateo debería darse cuenta de que si Dios existe a él no le va a dar lo mismo que la gente se esté alejando de él que la gente esté conculcando los mandamientos que le dio a Moisés el aborto la destrucción de la familia etcétera o sea si Dios existe hasta el más ateo de los hombres debería entender no claro si tanto nos alejamos de unos mandatos objetivos como él los ha dado en la Biblia pues al final Dios va a tener que intervenir porque eso es lo que nos dice en la Biblia hay que tener en cuenta también viendo la historia que cada vez que un pueblo se ha alejado de forma muy radical de Dios ha habido un castigo divino y así lo ha entendido además la población en general o sea después de la de la revolución francesa todo el mundo entendió que aquello era un castigo divino lo que lo que vino después y efectivamente la sociedad francesa con la restauración se vuelve más religiosa a veces la gente se olvida de que antes de la revolución francesa la práctica de la religión había caído de un modo escandaloso y que Francia va a recobrar mucho después que acabó toda esa tormenta ¿eh? ¿cómo veo yo ahora que puede venir la purificación? realmente no estoy muy seguro de cómo va a venir lo que sí que veo con claridad es el proceso de descristianización el proceso de descristianización y lo que digo son meras opiniones no va a venir porque echen en un momento dado a los cristianos a los leones no no va a haber campos de concentración en el que en los que se confine a los católicos ni circo romanos no no yo creo que la persecución hoy día va a venir por el campo legal es decir muchos políticos en algún momento van a decir la constitución tiene estos valores ustedes no los están aceptando nosotros hemos aceptado el aborto usted no puede llamarlo asesinato si usted lo llama asesinato yo le voy a poner una querella por difamación porque esto según el código penal no es un asesinato nuestro ordenamiento jurídico admite el matrimonio homosexual vamos a aprobar leyes contra la homofobia y entonces si usted manifiesta su disenso respecto al matrimonio homosexual adopción de niños lo que sea nosotros de acuerdo a esta ley le vamos a poder poner ante un juez y le vamos a poder poner multas cada vez crecientes cada vez peores incluso cuando los tiempos estén ya más maduros algún político dirá habrá que ver si esta denominación religiosa se adecua a nuestros valores constitucionales y si no se adecua vamos a quitarle la personalidad jurídica no tener la personalidad personalidad jurídica que significa pues que no puedes abrir una cuenta bancaria a nombre de la iglesia católica tienes que poner nombres concretos de personas físicas no puedes tener un seminario a nombre de la iglesia no puedes tener iglesias a nombre de la iglesia etcétera 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 pequeños templos pequeñitos puestos a nombre de personas particulares después de una etapa de persecución legal en que insisto casi nadie va a ir a la cárcel sí que se podrá enviar a la cárcel a personas muy destacadas que una y otra vez a lo mejor pudieran tener cierta relevancia en los medios y que quieran dar un escarmiento público algún juez pero a través de multas se puede callar a todo el mundo llega un momento en que ya cuando te han puesto cinco multas que recientemente más duras pues al final no hablas y al final se va estableciendo esa opinión única en la sociedad y estos son los extremistas los radicales los fanáticos los que nos quieren hacer volver a la edad media entonces en un primer momento van a ser multas alguno puede acabar en la cárcel en todo caso pero van a ser muy pocos pero yo veo claro que en muchas sociedades europeas el siguiente camino es quitar la personalidad jurídica de todas aquellas denominaciones religiosas que no estén de acuerdo a determinadas cosas como la homosexualidad con la excusa de la homofobia eso nos haría perder las iglesias nos haría perder las iglesias automáticamente el sostenimiento económico de la iglesia quedaría reducido a casi nada y eso y eso que incluso pueden ir más allá porque pueden decir no no es que ustedes están fuera de los valores constitucionales y prohibir incluso todo tipo de reunión de aquellas denominaciones que no se adecúen a esos valores es decir entraríamos ya en una situación como la de China con una iglesia patriótica y una iglesia clandestina a la iglesia patriótica le permites tener templos le permites todo a la iglesia clandestina no le permites ni siquiera lugares de reunión y si quieres puedes decir no ustedes de hecho están quebrantando la ley no les permitimos ni reunirse en las casas porque hemos dejado claro que esta denominación no cumple los requisitos constitucionales o sea la situación puede ser tremenda el tema de que además se permita una iglesia patriótica una iglesia constitucional es peor incluso porque divide a los cristianos empiezan muchos a decir bueno yo no estoy de acuerdo pero voy a esta iglesia y en esa iglesia ya se predica lo que el mundo quiere que se predique tampoco hay que ser tan extremista tampoco creas división y al final la gente que va a una iglesia lo normal es que acabe pensando lo que se piensa lo que se dice en esos sermones así que soy muy pesimista respecto a lo que va a suceder ahora bien si la sociedad en los próximos 20 años va por este camino la sociedad va a seguir su proceso de degradación los que como yo ahora tenemos 47 años hemos visto en 20 años que cambio tan radical ha dado la sociedad y este ritmo de cambios es como si se fuera acelerando el comienzo era muy lento le costaba había muchas resistencias pero cada vez más se va acelerando si en 20 años ha cambiado mucho la sociedad la mayor parte de los cambios han sucedido en los últimos 5 años es decir que no puede suceder ya no digo en 20 años más en 10 años más entonces si la sociedad se sigue degradando si cada vez más al mal se lo llama bien y al bien se lo llama mal si la destrucción de la familia crea ya de hecho mucha gente está en esa situación crea una sociedad de personas que viven solas en sus pisos sin hijos sin cónyuge viviendo el día a día tengo estos años de vida voy a pasarlos lo mejor que pueda y pasarlos lo mejor que pueda es lanzarme sin ningún tipo de remordimiento a la consecución de todos los placeres que pueda cuanto más intenso es mejor y además ese proceso lleva cada vez más a un aumento de la perversión por hablar sólo de la sexualidad que es sólo una faceta cada vez más personas tienen una psicología sexualmente depravada el sadismo el masoquismo y otras cosas que casi avergüenza hasta aumentarlas cada vez está aumentando más eso eso tiene una influencia en todo lo demás en el modo en que funciona la sociedad a todos los los efectos en todos los campos si la sociedad se maligniza la sociedad que primero se volvió agresiva contra la santa iglesia de dios acabará siendo una sociedad de leones que luchan entre sí de lobos que luchan entre sí el hombre se convertirá en el lobo del hombre y eso que pasa con las personas dentro de la sociedad pasará también con las naciones por eso el camino de alejamiento a dios que duda cabe llevará a la guerra las guerras las naciones lucharán entre sí la biblia nos advierte claramente en sus páginas que el alejamiento de dios lleva a la aparición del anticristo un anticristo que tiene un poder inmenso en lo que se denomina en esas páginas la bestia pero que es un poder político una gran nación porque con sus garras dice destruye naciones lleva la guerra a todos los lugares del mundo y este poder si Cristo lo que llevaba era la paz lo que llevaba era la caridad este poder con la excusa de un nuevo orden con la excusa de ya poner fin a todos las luchas del mundo lo que harás era llevar la guerra vamos a poner orden poniendo más guerra vamos a acabar con esta sociedad tan poco racional imponiendo nuestra forma de pensar siempre el anticristianismo se presenta como la superposición de una forma de organizar la sociedad que es la racional que es la moderna y allí en esa etapa final que se nos describe en las páginas de la Biblia allí ya sí que hay sangre sangre y todo este conjunto de situaciones lleva al hambre lleva a la peste y ya finalmente la coronación de toda esta destrucción de la sociedad que en este mundo es una sociedad global el mundo es ya las últimas copas de la ira castigos que directamente vienen de la mano de Dios para que así los hombres entiendan la naturaleza de lo que se está pasando esto no es algo meramente humano detrás hay todo un sentido teológico eso es el apocalipsis yo creo que dados los fundamentos que hemos puesto no es descabellado pensar que en esta generación en 20 años podemos vernos abocados a una purificación de caracteres verdaderamente apocalípticos nadie sabe el día ni la hora no hay forma de calcular fechas yo digo 20 años usando el sentido común viendo todo lo que se ha hecho ha degradado la sociedad esto no puede prolongarse mucho más me parece a mí pero yo puedo estar equivocado lo que pasa es que son tantos y tantos los que llevando una intensa vida de oración las personas más espirituales y todos han llegado a esta misma conclusión vamos a ver grandes cosas muy malas en muy poco tiempo una cosa sobre la que muchos me preguntan es sobre los tres días de oscuridad se ha extendido entre muchas personas la creencia de que en el tiempo de la tribulación vendrán tres días en que todo estará en tinieblas bueno en el libro del apocalipsis capítulo 6 versículo 12 se dice cuando abrió el sexto sello el ángel se produjo un violento terremoto y el sol se puso negro como un paño de crin y la luna toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera suelta sus higos verdes al ser sacudida por un viento fuerte y el cielo fue retirado como un libro que se enrolla y todos los montes y las islas fueron removidos de sus asientos el sol se puso negro como un paño de crin la crin es el pelo negro aquí se habla ciertamente de una oscuridad no se va a decir nada más aunque hay que recordar que fue una de las plagas de Egipto Egipto entero el reino quedó bajo la oscuridad y sin embargo en los campamentos de los hebreos seguía habiendo luz bien de acuerdo a lo que hemos leído si el sol se pone completamente negro y expresamente se dice eso como un paño de crin habrá oscuridad oscuridad terremotos peste hambre todo ello siguiendo un orden es decir el apocalipsis no es simplemente un tiempo de tribulación el apocalipsis es la tribulación de las tribulaciones la suma de todas las tribulaciones es la tribulación con mayúscula una época como no ha conocido la humanidad hasta el día en que se produzca pienso yo que el apocalipsis va a comenzar estamos ahora mismo hablando en el año 2015 va a comenzar en un año o dos no pero sí que veo que en los próximos cinco años se pueden producir se puede producir tal transformación de la sociedad que los ciudadanos los jueces los políticos los tribunales constitucionales los tribunales supremos se vuelvan muy agresivos contra la iglesia y finalmente que la quieran erradicar porque es lo que la masa va a pedir en la medida en que una sociedad se degrada moralmente cada vez hay menos democracia en la medida en que una sociedad es más virtuosa los hombres son más honestos son más enteros moralmente hablando la sociedad tiene su democracia más protegida en la medida en que todos sean más corruptos la democracia va cayendo en el principado va cayendo en el imperio lo que le sucedió a Roma y ha sucedido en tantas sociedades a lo largo de la historia que comenzaron de un modo más democrático y poco a poco fueron perdiendo esos derechos y esas libertades y concentrando el poder entonces pienso que ahora sí que estamos a muy pocos años de una pérdida progresiva de la democracia los países serán cada vez menos democráticos comenzará una persecución legal contra la iglesia que cada vez se volverá más rabiosa hasta querer literalmente que desaparezca y después es cuando ya quien sabe si en 10 años en 15 en 20 es cuando ya comenzarán a dar fruto las semillas que se han sembrado a dar fruto consumado a que el mal de las personas haya afectado tanto a las sociedades que las sociedades comiencen ya a luchar entre sí porque sin el evangelio sin Dios sin la ley de Dios sin el respeto a los mandamientos pues al final esas concentraciones de poder a lo que llevan es a la lucha de los pueblos los pueblos en sí no es que quieran luchar entre ellos pero cuando ese poder se concentró en grandes monarcas cada vez más autoritarios cada vez menos sujetos a ningún tipo de ley eso eso sucedió claramente en la creación de los grandes estados europeos pues esos reyes de forma a veces hasta caprichosa comenzaron a luchar entre ellos y lo que los que sufrían eso era la gente sencilla el pueblo pienso que la concentración de poder en sociedades cada vez menos democráticas en sociedades sin Dios nos lleva a un futuro de confrontación y lo dice alguien que en los años 80 pensaba que cada vez cada vez la guerra sería algo más difícil más extraño que las sociedades irían avanzando que los hombres serían cada vez más racionales que al final se acabaría estableciendo una especie de coordinación mundial de los gobiernos para que la razón fuera la que imperara que por fin los esquemas menos racionales habían desembocado en un futuro en el que triunfara cada vez más la razón pero lo que yo veo ahora en el año 2015 es que las sociedades van a pretender un nuevo orden sin Dios que lleva a los hombres a convertirse en lobos de los hombres yo creo que el proceso que nos ha llevado a la situación que vivimos ahora fue un proceso al principio muy lento muy lento que ciertamente arranca a finales de los 60 pero todavía muy minoritario en esa época Estados Unidos se consideraba un país cristiano la gente iba a misa o a sus oficios religiosos iba a la iglesia los que no eran cristianos no sufrían ningún tipo de presión tenían plena libertad para ser budistas para ser lo que quisieran lo mismo en Europa a nadie se le hacía presión para que tuviera que hacerse cristiano de ninguna denominación pero poco a poco en esa situación de familias unidas para toda la vida de moralidad de respeto a la iglesia y a los mandamientos de Dios en esa situación comienza tanto en la universidad como en el mundo del arte a sembrarse otro tipo de semillas en la universidad desde luego fue todo lo que tiene que ver con el comunismo todo lo que tuvo que ver con el psicoanálisis y poco a poco se va inculcando con más frecuencia en las aulas a esas juventudes el ateísmo el desprecio hacia la iglesia el que no existen los mandamientos el mensaje de las letras de las canciones de los Beatles de grupos de rock y de otros artistas en otros campos era el mismo esos jóvenes de la universidad acabaron siendo las élites tanto en Estados Unidos como en Europa y ellos siendo directores de periódicos directores de editoriales etcétera van a seguir ese camino de transformación de la sociedad el camino del arte y sobre todo de la música va a seguir incrementando su siembra de malas semillas es cierto que después el comunismo pasó el marxismo pasó pero ya la sociedad se había alejado de Dios en los años 90 ya la sociedad aunque ya no muchos que creyeran en el psicoanálisis ya se habían alejado de Dios y van a educar a sus hijos de esa manera pero todo seguía igual no no nosotros ya no creemos pero la sociedad que siga como hasta ahora la iglesia que siga como hasta ahora pero después empezó a haber un siguiente cambio y es el siguiente cambio y es que no hay que cambiar la sociedad aunque de hecho no se nos obliga a hacer nada por ejemplo si una persona pues él era personalmente homosexual en los años 80 pues hay excepciones en determinados países pero normalmente no pasaba absolutamente nada sin embargo hay un cambio y es que ya se intenta cambiar la sociedad no a partir de ahora va a haber aborto a partir de ahora va a haber divorcio a partir de ahora el matrimonio es esto y no se admite el disenso es esto ellos dicen no pero que importa que le importa a usted el que nosotros nos podamos casar acaso le obligamos a algo usted casese con quien quiera nosotros es una cuestión de libertad no redefinir el matrimonio afecta a toda la sociedad toda la sociedad a partir de ese momento tiene que comulgar con esas ideas el fotógrafo que por su creencia religiosa no quiere aceptar un encargo en una iglesia le van a acusar de discriminación el pastelero que no quiere por sus creencias hacer una pastel para esa boda va a estar ante un tribunal etcétera 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 el siguiente paso evidentemente era la iglesia el ataque a la iglesia todo esto lo que lleva claramente es una aceleración del proceso si en 20 años hemos cambiado esto en 10 años muchísimo más y en 5 años increíblemente más en muy poco espacio de tiempo los cambios van a ser mucho más radicales y cada vez más agresivos cada vez más agresivos antes o después aparecerá la figura del anticristo antes o después porque en una sociedad de hombres que solamente buscan el disfrute en este mundo la corrupción de esas personas siempre crece y entre los hombres corruptos siempre acaba produciéndose la concentración de poder voy a poner el caso de España que a mí me parece muy paradigmático no es porque yo esté en este país pero es que me parece que es un ejemplo de cómo pueden ser las cosas ellos los que los sin Dios ellos siempre enarbolan la bandera de la libertad y en principio es una bandera bellísima no hay nada que oponer contra ello pero después vemos en qué se concreta la libertad los derechos la no discriminación y vemos que en la letra pequeña una de las cosas que aparece es que en un programa electoral de un determinado partido pues es que no se va a reconocer la inmatriculación de los bienes de la iglesia esta letra pequeña en un programa de un partido que se ha dicho de paso apenas ha producido comentarios entre los periódicos y otros medios significa que de un plumazo ellos pueden por una simple ley general declarar propiedad del estado todas las catedrales de la nación todas las catedrales de la nación de un solo plumazo pueden pasar a ser propiedad del estado en los tribunales los jueces por más que ellos quieran no estar de acuerdo tendrán que decir nosotros creemos que esto no es justo pero es que la ley dice esto y yo tengo que juzgar de acuerdo a la ley yo no puedo decir no estoy de acuerdo a la ley yo tengo que juzgar de acuerdo a la ley vayan ustedes al tribunal supremo pero yo soy juez y hasta el tribunal supremo dirán que quieren que les digamos es la ley la única forma de que esto se pueda echar atrás es el tribunal supremo pero el tribunal supremo en españa como en casi todas las democracias es un tribunal siempre muy politizado es el tribunal donde los partidos con cuotas pues ellos tienen sus representantes y evidentemente el tribunal constitucional en un tema como estos como este será difícil que se pongan contra de aquellos que les han puesto allí y que además ya saben muy bien a quien poner allí para no crearse problemas con lo cual España se puede encontrar con que los obispos pierden las catedrales por supuesto que al principio nos dirán no no todo sigue igual ustedes sigan diciendo misa ustedes sigan haciendo sus actos religiosos pero dos años después nos dirán bueno vamos a hacer un concierto el sábado por la mañana aquí o vamos a hacer una exposición o vamos a hacer un acto cultural o vamos a hacer una boda gay o vamos a hacer un acto interreligioso o mañana puede venir una bruja a hacer un acto satánico sobre el altar no es nuestro ya no podemos llamar a la policía para decir saquen a estos señores de aquí si el obispo comienza a decir cosas incluso sin ir contra las leyes sin ir contra las leyes cuidadosamente el lenguaje se va amoldando a la situación legal si el obispo empieza a decir cosas que molesten a los gobiernos esos gobiernos que tengan titularidad sobre los templos le harán llegar el recado de si sigue usted por este camino vamos a poner muchos más conciertos y al final tendrá que elegir o no hablo de ciertas cosas y sobre todo no critico o si no cada vez el grifo se va a ir cerrando y además ni siquiera tienen que ocultarse mucho o sea mi obispo por ejemplo ya ha sufrido tres demandas ante los tribunales por sus declaraciones que consideraban que eran homofóbicas es decir llegará un momento en que tampoco tienen que ir cerrando el grifo poco a poco a plena luz del día un representante del gobierno podría decir no no le hemos prohibido a este obispo que vuelva a decir misa allí porque es un hombre que es un fanático que tal y la población va a estar de acuerdo porque la población ya no va a querer escuchar un mensaje del espíritu va a querer hablar simplemente de una fraternidad universal y de que lo importante es amarse y quererse entonces imaginémonos lo que es una Europa en la que varios países tengan sus catedrales dedicadas a bodas gays conferencias conciertos con gente emborrachándose en las naves de ese templo con yo vi ayer un vídeo de una iglesia en Holanda preciosa gótica muy grande impresionantemente grande y dentro había un parque de atracciones por supuesto se podía comer y se podía hacer lo que se quisiera es decir hay cosas que llevan a la ira de Dios si tú le quitas a la iglesia hasta sus mismas catedrales hay cosas que tienen que enfadar a Dios evidentemente que Dios tiene que decir hasta aquí hemos llegado ahora voy a hablar yo el católico que me esté escuchando ahora mismo en su casa él puede quedarse muy tranquilo el rayo de la ley va a caer sobre los pastores las disposiciones legales van a arrebatar templos van a impedir el que los obispos puedan decir determinadas cosas pero el que tiene una familia y está en su casa y tiene sus hijos que se quede muy tranquilo no va a venir un agente de la gestapo en mitad de la noche a detenerle no, no, no lo único que quiere la sociedad es si nosotros no tenemos nada contra la religión ustedes quédense en su casa en su casa recen el rosario hagan lo que quieran que quiere usted leer la Biblia lea la Biblia ellos el demonio lo sabe muy bien si yo destruyo completamente todo lo que sustenta el reino de Dios el sacerdocio el sacrificio eterno que se ofrece sobre el altar los templos donde se reúnen etcétera etcétera si yo quito todo eso y dejo a las familias sueltas ellas la inmensa mayoría poco a poco se irán marchitando poco a poco irán pensando como el resto de la sociedad hay que tener muy en cuenta que ellos van a poder decir y con toda verdad no no ustedes sigan creyendo en lo que quieran si nosotros somos los primeros que creemos en la libertad a nosotros déjenos la sociedad lo único que primero pretendimos ya en los años 70 era quitar a la iglesia de los ámbitos institucionales después ya no era solo la iglesia era a Dios después déjenos a nosotros la sociedad usted haga lo que quiera dentro de los templos pero la sociedad es de la modernidad fuera y después el siguiente paso es ya los templos ya después el que queden decenas de miles de familias aisladas en sus casas o simplemente reuniéndose con algunos amigos saben que la mayoría de ellos no resistirán esta tempestad que pensar de una situación como esta bueno la Biblia es clara al final Dios triunfa al final el bien triunfa al final el Señor no puede perder Él es el Señor cuanto más grande sea la tribulación mayor será el triunfo porque no estamos hablando cuando esto suceda de una etapa intermedia de una etapa simplemente más de la historia estamos hablando de la gran lucha de la gran batalla pero cuando eso suceda lleva a la gran victoria cuanto peor sea la derrota cuanto más por los suelos que de todo más se le fuerza a la justicia divina a intervenir para erradicar la iniquidad de un modo más radical entonces por poner sólo un ejemplo si en 1936 un miliciano entrando en una iglesia en un monasterio en cualquier catedral de todas las zonas de la república le hubiera dicho mira todo quemado los techos se han hundido por el incendio que hicimos dentro todo está lleno de escombros hemos hecho befa de todos los santos que quedaron en la plaza delante de la catedral nuestros milicianos se vistieron con las casullas esto no son ejemplos hipotéticos hay fotos que se hizo todo esto no es que se destruyera una catedral o dos se quemaron todas las iglesias que había en territorio republicano mira lo todo destruido si dios existiera dios tenía que haber intervenido pues le podría haber dicho la otra persona si hubiera tenido el don de profecía mira lo todo está efectivamente hecho añicos hasta físicamente los templos destruidos todos los sacerdotes todos los habéis matado todos los que atraparon fueron cuatro mil y trece obispos todos los habéis fusilado o torturado y después matado y sin embargo dentro de simplemente dos años más los templos todos serán reconstruidos los seminarios van a estar llenos los monasterios van a tener una época de florecimiento como nunca lo han tenido hasta la ni siquiera en la edad media el país va a ser confesionalmente cristiano parecía imposible y sin embargo para dios no hay nada imposible con lo cual yo creo que todos los que me escuchen deben tener la completa tranquilidad de que el mal parece suelto dios parece que calla pero llega un momento en que dios dice hasta aquí hemos llegado llega un momento en que dios dice ahora soy yo el que va a obrar como dios y en ese momento cuando dios lo disponga insisto yo no sé ninguna fecha no lo sé yo solamente veo que la sociedad va cada vez más hacia esa apostasía general cuando dios disponga vendrá un renacimiento un triunfo que estará en la medida de la derrota que estará en la medida de la destrucción porque así nos lo dice el señor en la biblia nosotros no tenemos que alterarnos lo más mínimo tenemos que hacer bien las cosas tenemos que orar hacer bien nuestro trabajo obedecer a las autoridades en todas las leyes justas hacer el bien a todos no odiar a nadie sabiendo que cuando toda una sociedad toma un camino nosotros tenemos la sensación de que ya nada se puede hacer pero al final dios triunfará sobre la tierra sobre la tierra lo dice la sagrada escritura habrá un gran reinado de cristo cristo volverá solo al fin del mundo pero se nos habla en la biblia del reinado de cristo sobre la tierra cristo con sus santos reinarán aquí en la tierra cristo como no va a volver hasta el fin del mundo ese reinado es la eucaristía la eucaristía rodeada de todos los santos yo estoy personalmente convencido de que pero esto me puedo equivocar es solo una convicción personal que no me baso en ninguna aparición de la virgen ni nada yo estoy convencido de que al final de mi vida cuando yo sea un anciano veré restaurada la cristiandad a un estado purificado perdón y que será mejor que en los mejores momentos yo estoy convencido de que lo veré al final de mi vida y que si viéramos hasta que punto Dios puede ser poderoso al hacer las cosas todo lo anterior nos parecería una tormenta antes de la paz tormenta que para el que está dentro se le hace muy larga y muy inacabable pero la tormenta dura solo un tiempo y después viene la luz el el amanecer de una nueva época estamos eso sí que estoy seguro al final de una época estamos al final de toda una civilización en otras épocas el imperio romano pudo necesitar muchos siglos para caer pero si vemos todos los imperios desde entonces hasta ahora cada imperio ha necesitado menos tiempo para caer el imperio español fue mucho menos tiempo el francés menos el tercer rey incluso el imperio británico en el momento en que ya era un imperio no tardó tanto después en caer la reina victoria era su momento de apogeo hasta que lo pierden todo fue la segunda guerra mundial o sea prácticamente ni medio siglo estamos al final de toda una época al final de toda una civilización después viene la cristiandad después viene el triunfo completo de Dios sobre la tierra y sobre las almas y aquellos que sean los extendedores de la mala semilla aquellos que sean los extendedores de la corrupción Dios ya se encargará él él de que o se conviertan o de ellos no sea el futuro va a ser confesionalmente cristiano parecido imposible y sin embargo para Dios no hay nada imposible con lo cual yo creo que todos los que me escuchen deben tener la completa tranquilidad de que el mal parece suelto Dios parece que calla pero llega un momento en que Dios dice hasta aquí hemos llegado llega un momento en que Dios dice ahora soy yo el que va a obrar como Dios y en ese momento cuando Dios lo disponga insisto yo no sé ninguna fecha no lo sé yo solamente veo que la sociedad va cada vez más hacia esa apostasía general cuando Dios disponga vendrá un renacimiento un triunfo que estará en la medida de la derrota que estará en la medida de la destrucción porque así nos lo dice el Señor en la Biblia nosotros no tenemos que alterarnos lo más mínimo tenemos que hacer bien las cosas tenemos que orar hacer bien nuestro trabajo obedecer a las autoridades en todas las leyes justas hacer el bien a todos no odiar a nadie sabiendo que cuando toda una sociedad toma un camino nosotros tenemos tenemos la sensación de que ya nada se puede hacer pero al final Dios triunfará sobre la tierra sobre la tierra lo dice la Sagrada Escritura habrá un gran reinado de Cristo Cristo volverá solo al fin del mundo pero se nos habla en la Biblia del reinado de Cristo sobre la tierra Cristo con sus santos reinarán aquí en la tierra Cristo como no va a volver hasta el fin del mundo ese reinado es la Eucaristía la Eucaristía rodeada de todos los santos yo estoy personalmente convencido de que pero esto me puedo equivocar es solo una convicción personal que no me baso en ninguna aparición de la Virgen ni nada yo estoy convencido de que al final de mi vida cuando yo sea un anciano veré restaurada la cristiandad a un estado purificado perdón y que será mejor que en los mejores momentos yo estoy convencido de que lo veré al final de mi vida y que si viéramos hasta que punto Dios puede ser poderoso al hacer las cosas todo lo anterior nos parecería una tormenta antes de la paz tormenta que para el que está dentro se le hace muy larga y muy inacabable pero la tormenta dura solo un tiempo y después viene la luz el amanecer de una nueva época estamos eso sí que estoy seguro al final de una época estamos al final de toda una civilización en otras épocas el imperio romano pudo necesitar muchos siglos para caer pero si vemos todos los imperios desde entonces hasta ahora cada imperio ha necesitado menos tiempo para caer el imperio español fue mucho menos tiempo el francés menos el tercer rey incluso el imperio británico en el momento en que ya era un imperio no tardó tanto después en caer la reina victoria era su momento de apogeo hasta que lo pierden todo fue la segunda guerra mundial o sea prácticamente ni medio siglo estamos al final de toda una época al final de toda una civilización después viene la cristiandad después viene el triunfo completo de Dios sobre la tierra y sobre las almas y aquellos que sean los extendedores de la mala semilla aquellos que sean los extendedores de la corrupción Dios ya se encargará él él de que o se conviertan o de ellos no sea el futuro o de ellos no sea el futuro o de ellos no sea el futuro